¡Hola amigos! ¿Alguna vez han estado en la oscuridad y tenían mucho miedo? Tal vez había una tormenta muy fuerte y se fue la luz durante la noche. ¿Qué usas para poder ver y moverte por tu casa? Puedes usar una lámpara, puedes prender tu lámpara y brillas tu luz cuando necesitas luz, pero si tapas la luz con tu mano, todo está oscuro de nuevo. Hay una luz que puedes brillar cuando compartes a Jesús con los demás. Podemos ser amables, podemos compartir el amor de Dios con los demás. Eso es dejar brillar nuestra luz. Por eso estamos aprendiendo brillaré. Vamos a decirlo juntos, ¿listos? Brillaré. Hay una historia bíblica de cómo podemos ser una luz y compartir el amor de Dios con todos. Podemos encontrarla en el Nuevo Testamento en Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán, como algo que no tiene ningún valor. Todo tiene un propósito, como nosotros. La sal puede hacer que tu comida sepa muy deliciosa, pero si no supiera nada, entonces tu comida tuviera sabor a arena. La sal tiene el trabajo de darle sabor a la comida. Vamos a seguir leyendo. Sigue la parte de la luz. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Nuestro trabajo es brillar como la lámpara o la ciudad brillosa. Justo como la sal tiene un trabajo y la lámpara tiene otro trabajo, nosotros también. Brillaré. Vamos a decirlo juntos. Brillaré. Vamos a seguir leyendo. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Escucharon eso? Cuando hacemos cosas por nuestros amigos, más personas alabarían a Dios. Eso es porque verán lo amable que es Jesús cuando estamos brillando y compartiendo su amor por medio de las cosas amables que hacemos. Así que, ¿cuándo brillamos? Brillamos cuando hacemos cosas amables para los demás. Vamos a pensar en algunas maneras en las que podemos ser amables y brillar el amor de Dios. Podemos compartir nuestra comida con alguien que no tiene. Podemos ayudar a nuestra mamá o papá a lavar los trastes. Podemos abrirle la puerta nuestra clase. Podemos darle un abrazo a alguien cuando está triste. Hay tantas maneras en las que podemos ser amables y brillar el amor de Dios. Entre más brillamos, más personas aprenden sobre Jesús. Eso es porque ven lo amable que somos y podemos decirle sobre Jesús y lo tanto que nos ama. Brillaré. Vamos a decirlo una vez más. Brillaré. Antes de terminar hoy, vamos a practicar nuestro versículo de memoria y orar. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Vamos a decirlo una vez más. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por darnos una luz para brillar y darnos a cada uno un propósito. Te pedimos que nos des el valor para dejar que nuestra luz brille y atraiga a más personas hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.